y hola crime amigos pues bueno este es que un nuevo vídeo para el canal y si todavía no te has suscrito recuerda suscribirte y activar la campanita pues bueno si otro evento de hoblo sé que hoblo ya saca muchísimo eventos pero mejor así tienes más pro con todo lo que gané en los eventos recuerda no equipar de tantas cosas porque si no te va a ver feito pero bueno vamos a hablar sobre este evento que es www así que el evento va a ser patrocinado por esa empresa creo que va a ser gratis los objetos bueno pero no estoy seguro si vayan a ser gratis y este vídeo lo hago porque muchos suscriptores me han dicho que traiga sobre el evento de www un vídeo y bueno pues este vídeo se trata sobre ese evento sobre ese 20 que todo mundo quiere que ya salga y muchos me han dicho que diga la fecha pero no estoy todavía seguro de cuando es que va a salir así que estén pendiente el canal que traeré la fecha pero todavía no estoy seguro ahora sí vamos con el evento le voy a enseñar los premios del evento y es que estoy aquí en un juego que como ven está el primer evento que es este primer premio que es una gorra creo que va a ser gratis porque para ustedes no va a pasar tanto trabajo ganando un evento que es patrocinado y cuando son patrocinados casi todo siempre es gratis como el de nike que hoblo vino y puso las cosas gratis ahora sí pues el segundo es una mochila como ven ahí es una mochila que es otra mochila más porque ya hoblo saca siempre en los eventos que siempre saca una mochila bueno aquí está el tercero que es lo más que yo quiero el tercero y el cuarto son los únicos que quiero los otros no me interesan mucho porque ya la mochila ya me cansan que siempre jolo saque mochila de gorra en los eventos patrocinados bueno pero éstas y estos sí los quiero así que cuando salga yo los primeros que voy a coger serán estos los voy a obtener si es gratis si no pues voy a tener que hacer el no sé si vaya a ser gratis o tengan que ser pagados pero bueno yo voy a obtener estos dos aunque tenga que pagar el robot si es que salen como un evento que salió hace poco que era de pagar el robot por las cosas pues bueno estos son todos los premios está muy chula está esta medallita como ven ahora le enseñaré las rojas que está aquí también están muy chulas las dos esos son campeonatos a eso si me gusta yo he visto muchos vídeos sobre sobre la www y bueno dejaré el link de este juego en la descripción de este vídeo pero bueno ese es el evento así que vamos a ir con más eventos que los trae está trayendo el canal pero esté muy pendiente ahora sí bueno amigos ya que les enseñe los premios pues nos vemos adiós